Hola a todos, buenos días. Buen día a todos, pueblo de Cuba, buenos días. Yo desperté alrededor de las tres de la mañana y estaba meditando en la situación que estamos viviendo desde hace tanto tiempo que se ha agudizado. Y quería comenzar a tener un rato de comunión con Dios, pero me dio por revisar el celular y encontré una noticia en mi muro, la primera, y comencé a leer. Era una muchacha, se llama Mercy Oliveira, y comencé a escucharla. Y enseguida me vino a la mente la constitución de la República de Cuba, la ley suprema, y que todos, según está escrito en ella misma, debemos cumplirla. Y el primero que debe cumplirla, se supone, y está escrito, es quien promulga esa constitución, porque ya sabemos que esa supuesta consulta con el pueblo, al final, siempre se tiene en cuenta lo que el PCC determina. Es, como se dice, es como se dice, una consulta por gusto. Y entonces, estaba escuchando a Mercy Oliveira, y analizando la situación, sobre todo en los últimos días, después de que comenzaron las intensas lluvias, de ver todos esos videos que muestran el desastre, porque es un desastre, es una situación humana muy difícil, de todas esas familias que están viviendo en carpas improvisadas, inclusive, están viviendo sobre carretas, familias que lo han perdido todo, mirando la situación del adulto mayor en las calles. Ayer vi una niña uniformada en La Habana, pidiendo dinero, una niña estudiante de primaria. Y entonces, yo comparaba la situación que estaba viviendo el pueblo de Cuba, con esto. En una ocasión, yo estaba leyendo en Wikipedia, tenía que hacer un trabajo a un estudiante, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de concentración nazis. Y había una foto, que hay un grupo de soldados frente a un árbol, donde habían colgado a una muchacha, ahorcándola, pero habían colocado alrededor del cuello un alambre fino. ¿Cuál era el objetivo de colocarle el alambre fino? De prolongar su agonía, causarle más sufrimiento. Y así es lo que yo veo todo lo que el pueblo cubano de a pie está viviendo. Porque es una agonía, lenta y masiva. También yo meditaba cuando me levanté, y debo un módulo gratis. Cuatro paquetes de coditos. Y yo decía, bueno, no hay puré de tomate, no hay aceite, a estas alturas no han traído el aceite. No hay una carne que no sea un picadillo podrido, que no sea una mortadilla inventada con no sé qué le echan adentro. Ni quiero investigarlo. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué alimentos el pueblo cubano de a pie está consumiendo, ingiriendo? ¿Qué es lo que no da las energías correctas para que nuestro cuerpo como un todo funcione bien? Nada. Entonces, sin aceite, sin carne. Esto ya es demasiado. Demasiado. El domingo salía a comprar pan, no había pan. Salía de temprano, llegué al grose de la caridad, aquí en Camagüey. Hice una cola en una mi pymes, dos panes, 150 pesos cada uno. Bueno, después fui y marqué ahí mismo en la caridad, en otra panadería. Y se dijo, una trabajadora de ahí, que iban a vender el pan a las nueve. Tres panes por persona. Digo, bueno, soy yo, mi mamá, para mandarle a mi mamá para ver tiendes. Y después de salir casi una hora salió, pienso yo que sea la administradora, a decir que el horno estaba roto. Que habían mandado a buscar el mecánico, pero algo no había llegado. Yo me fui. Y cuando llegué a la parada, me pude comunicar con mi mamá. Y me contó que en ver tiendas hacía cinco días que no vendían pan. Hay un niño pequeño, ella me decía, mi mamá tiene 85 años, me decían, ay, Nilda, no, mira el niño. Y decían, no, solo el niño no. Bueno, el alimento es para todos. Dios lo creó para todos. Y aquello me partió el alma. Dios sabe lo que yo tuve que hacer para hacerle llegar a vertientes esos dos panes. Y yo me digo, ¿hasta cuándo, pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar? Porque ya es inmoral, es una burla. Pero honestamente, lo que este gobierno tiene con nosotros. Esta llamada revolución no resolvió nuestros problemas. Los incrementó. Porque cada día estamos peor y sabemos que esto nos va a mejorar. Estoy mirando aquí unas cosas en la computadora. Porque quería desarrollar varias ideas, pero... Yo me siento bastante mal. Y entonces, escuchando a Melcia Olivera, ayer yo me iba meditando. Digo, ella llegó a la misma conclusión que yo. Y estoy seguro que hay muchos cuadros dentro de la isla también. Porque todos conocen que a partir de la primera directa que yo hice, que Dios sabe por qué la hice, fue algo muy espontáneo. Personas en el extranjero se comunicaron conmigo. Y yo recibí ayuda. Entonces, lo que Melcia Olivera decía que ella me iba a pedir... Yo decía también, ¿por qué tenemos que depender de los que tenemos? ¿Ustedes que viven allá? Porque como mismo ellos trabajan allá y pueden tener una vida digna, salarios dignos. Los cubanos de aquí dentro también queremos lo mismo. A esa misma conclusión yo llegué. Entonces siempre se van a... Ayuda de allá. Ayuda de allá. No. No. Esto ya es demasiado. Lo que estábamos padeciendo. Nuestra hambre es literal. Señores, decir la verdad. Eso no es esa ley de comunicación social que ni la siquiera he leído. Yo voy a seguir pronunciándome con la verdad. Y si ellos dicen, ahí está la constitución. Ahí está la constitución. Habla de nuestros derechos y deberes. Yo busqué todo eso. Teniente Luis Morejón, jefe de prevención por la FARC. El 21, perdón, el 5 de noviembre del 2021 le entregué una carpeta digital. Y días antes, ahí donde ustedes radiquen el Ministerio de Trabajo, recuerdo que me puso su brazo con su uniforme con dos estrellas por mi hombro. Para inspirarme confianza. No se puede tener confianza en lo que es falso. Yo me dirijo a usted. Entonces, esa ley de comunicación social no quiere que el cubano diga esta verdad que yo te estoy diciendo. Y después de eso, me comuniqué varias veces con usted. Y Dios sabe todo lo que usted no hizo y hizo para mal. Si usted pasa por mi casa, puede firmar en la parte alta que yo abro la puerta todos los días. Usted sabe que yo estuve casi 15 días viviendo en la calle. Yo tengo sus mensajes. Tanto los que yo les envié, como los que usted me respondió. Entonces, no quieren que el pueblo cubano exprese la verdad. Y se supone que una investigación, como se aclara, como se sabe todo, diciendo la verdad. Entonces, hay un límite humano. Y yo por lo menos, Nilda dijo ya, basta. Con todo respeto. Sin ofender. Nilda llegó al límite humano. No, porque ya esto es demasiado. Este es un exterminio lento y masivo. Yo meditaba también el otro día. Si cogiéramos de punta a punta de la isla de Cuba y tomáramos a cada persona que solamente de mirarme, como se dice, seguramente está con el pellejo pegado al hueso del hambre que estamos pasando, y lo concentrábamos en un lugar, crearíamos un campo de concentración al estilo nazi al mirar esos cuerpos. Porque mi cuerpo casi llegó a ese límite. La pérdida de masa muscular por la falta de alimento, por pasar hambre. Ahorita recordaba un verbo en inglés, starve. Y me voy a decir, Cuban people is starving to death. ¿No quieren que digan eso? Nos estamos consumiendo, nos están matando de hambre. No tenemos los medicamentos. No quieren que digamos esto. No quieren que digan esto. Pues siempre lo voy a decir bien alto y claro. Porque yo llegué al límite humano. Ver a mi mamá de 85 años decirme, casi llorando, Nilde me quitaron la leche. La leche es para toda la vida. Los buenos quesos que se comen ustedes, gobernantes. Que tienen un hospital y para ustedes. Que sus hijos van al extranjero a estudiar. Y nuestros niños y jóvenes tienen que caminar. Tienen que ir sin desayunar. Porque ¿quién sostiene esto? Porque es demasiado. Entonces van contra los particulares. No, si el pueblo cubano está comiendo por los particulares. Porque quienes crearon esta situación, fuiste tú, PCC. Con todo tu ordenamiento. Que lo que desordenaste es todo eso. Y nuestra hambre, nuestras carencias, son literales. No quieren que digan un gesto. Entonces la represión. Tu constitución dice que hay libertad de expresión. Tu constitución dice que tú eres garante y proveedor. Porque desde el 59. Tú te adueñaste de todo. Y dijiste, ustedes son mis responsables. Entonces, es una responsabilidad moral, PCC. Es una responsabilidad moral. El otro día una persona me dijo, Nilda, te bloqueé por WhatsApp. Por las cosas que tú estás publicando. Yo no se lo discutí. Yo les respeto. Su libertad de decisión. Yo se lo respeto. Yo me considero una ciudadana tranquila. Y PCC yo fui a ti y me destruiste. Tú, esa constitución no la cumpliste. Entonces tú tienes que prodigar con el ejemplo. Tienes que prodigar con el ejemplo. O debes. Porque hay deberes y derechos. Entonces tú quieres que yo cumpla con mis deberes. Y los tuyos. Procriptor y garante. ¿Dónde están? Hay un límite humano. Y de esta casa no me voy a ir. Tú, inspector de planificación física. Si me estás viendo. Te digo que de esta casa no me voy a ir. Yo me voy de aquí. Cuando Dios lo decida. Así mismo cuando Él va a decir el día que me vaya a morir. De esta casa no me voy a ir. No es porque la tesora. Porque al final yo me voy a morir. Y todo se queda. Todo se queda. Pero basta. Ya hay un límite humano. Y el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre. Y el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre. De carencia. De necesidades. Tú los ves a todos ellos con las zapatillas Nike. Con los trajes de marca. Carros con aire acondicionado. Deja la cara. Es una burla. Es una. Entonces no puedes protestar porque te mandan 40 abispas negras. No puedes protestar porque te mandan a la seguridad del Estado. Tú me diste una educación. Me hablaste desde el principio. Entonces esos principios son los que yo quise poner en plática. Tú me educaste. Ahora cómo tú me vas a reprimir. Por lo que tú mismo me dijiste. Haz esto, Nilda. Eso es inmoral. Eso es deshonesto. Es inmoral. Aquí en Cuba, en España, donde quiera. Ah, bueno. En Corea del Norte. Hacen lo que tú haces. Hay un cansancio. Somos espíritu, alma y cuerpo. Una unidad simbiótica. Escuchando a Melcio Oliveira, que yo me llego a. Es que bueno, es que yo digo. Todos los testimonios de esos me llegan al alma. Todos. Entonces siento aquella impotencia. Yo quisiera hacer algo. Bueno, Dios sabe las cosas que puedo hacer. Pero esto ya es demasiado. Es una agonía lenta. Lo que es mayor sufrimiento. Lo que lo hace peor. No hay palabras ya humanas con las que se pueda describir la situación del pueblo de Cuba. Todas esas familias que perdieron todas sus cosas. Como están viviendo. Los ancianos en las calles. La indiferencia también de la inmensa mayoría de los cuadros. Porque hay que decirlo así. Hay que decirlo así. La indiferencia que se está viviendo entre nosotros mismos. Yo aquí mismo donde vivo. Yo no espero la ayuda de ningún vecino. Ellos ayudan hasta un límite. Pero cuando de verdad. Cuando de verdad. Hay que dar el paso al frente. Como yo escribí en mis respuestas. En los examen. Esto es. No. Dicen no. Te dan la espalda. Pero yo. Como tengo mi propio criterio. Mi propia cosmovisión. Y sobre todo. Que tengo a Dios. Porque él me dice. Tu batalla. Yo la peleó. Eso yo no lo entendía. Hasta que no. Hasta que no me sometí a su voluntad. Y a esperar. En Dios. El cubano. Se ha vuelto muy. Indiferente. No le importa. La situación. Del otro. Esa es nuestra realidad. Una cosa es lo que dice en la televisión. Lo que se escribe en la prensa. Y lo que se dice. En todos esos eventos. Pero otra cosa es. Nuestra. Y nuestra realidad es. Dura. 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 Hasta cuando. Te levantas por la mañana. Tienes que caminar. No hay transporte. No hay nada. Y tienes que someterte. Tienes que callar. Yo. Físicamente no puedo. Pero el 14. Me voy a sentar aquí. En los cuartos de mi casa están arriba. Allá afuera. También en protesta pacífica. En apoyo al doctor Fernando. Me voy a sentar allí. Porque somos humanos. No somos cosas. Somos un pueblo que creyó. Esperando. Esperando recibir. Y que hemos recibido. Miseria. Quintuplicada. No sé. A qué extremo. Porque es un extremo. Es un espiral de miseria que tenemos. De carencias. De todo. Yo he conversado con personas. Y me han dicho. Yo no era así. Me hacen así. Mírenme. La pérdida de masa muscular. Por el hambre que estamos pasando. Y no solo es la comida. Es el vestir. Es el calzar. Todo. El reto de una madre. Me contaba. De una madre. Que. Le presentó al niño. En plantilla de media. Y la maestra le dijo. Que no. Casino no. No podía recibirlo. En el aula. O sea. Por guardar las apariencias. Para que no dijeran. El niño. Iba a ir en plantilla de media. A la escuela. Porque no tenía zapatos. ¿Quién aguanta esto? Todos los días. Los precios suben. Y no. Le he hecho la culpa. A los particulares. No. Ellos no tienen. La culpa. Si es un estado. Que no tiene de nada. El poco transporte. Cae. Gracias a los particulares. Si aquí. En cambio. Todos. Los coches. Dijan. No. No vamos a cochar más. Porque todos. Ya no podemos más. Guaguas. Esos son objetos anacrónicos. Es demasiado. Es demasiado. Lo que estamos pasando. Y termino aquí. Porque yo quería. Le digo. Encendí la computadora. Porque yo quiero estar clara. Y cogí. Activé la constitución. Y comencé a leer. Comencé a leer. Y digo. No. No podemos estar equivocados. Pero te digo. Si tú. ¿Cómo tú. ¿Cómo tú vas a demandar obediencia? Cuando tú. Que promulgas la ley. Tú eres el primero que la violas. ¿Cómo nos vas a juzgar? ¿Cómo nos vas a juzgar? Eso es inmoral. Eso es inmoral. Eso es inhumano. Tenemos derechos humanos. Intrínsecos. Nacen con nosotros. Somos seres humanos. No cosas. Hay un límite. Hay un límite. Es abusivo. Todo lo que estamos pasando. Y hay que callar. Y someterse a esta esclavitud. Porque en verdad. Somos la futura esclavitud. Como lo describió Martín. Es agonía. Es agónico. Es todos los días. Todos los días. Niños sin desayunar. Porque no se crean. Que las personas. Están desmayando. Solamente. En la calle. En las casas. Dentro de las casas. Fogones. Que no se encienden. Somos. Humanos. Somos. Humanos. El otro día. Vi un video de marrero. En la Unión Soviética. Apenas. Iba a probar un carro. Apenas. Casi no podía entrar al carro. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una burla. Es. Una. Burla. Y aquí termino. Porque me siento bastante. Mal. Les recomiendo. En mi muro. Está. Están dos directas. De esta muchacha. Que le estaba. Contando. Que vi sus directas. Se llama. Mercy Olivera. Está embarazada. Y todo lo que dice. Es verdad. Y yo te digo. Mercy. Que tú en la directa. Tú dices. Que tú lo haces por tu hijo. No. Por ti. También. Por tu hijo. Y por ti. Tú. También. Cuentas. Oro. Oro porque. Dios nos ayude. Que Dios. Le abra el entendimiento. Que toque el corazón. De los que gobiernan este país. Para que puedan ver. Puedan amar. A su pueblo. O al pueblo. De esta nación. Porque solo el amor. Hace las obras. Que benefician. A los demás. No me hables de amor. Cuando en la realidad. No veo el tal. Amor. Que Dios. Se apiade. Del pueblo. De Cuba. Cristianos. Que me están escuchando. Oremos. Humillémonos. Delante de Dios. Que Dios. Es bueno. Pero. Debemos. Humillarnos. Confesar. Nuestros pecados. Porque Dios. Al que se humilla. Lo exalta. Entonces. Si los gobernantes. De este país. No hacen nada. Dios. Tiene todo el poder. Para ayudarnos. Pero primero. Limpiemos. Limpiemos. No. Aquí termino. Lo exalta.